Soy para amor Antiguamente las lunas representaban movimientos internos y de la naturaleza No eran conceptos, eran vivencias La luna regía nuestras aguas humanas así como las de la tierra Cuerpo y mente y sentir eran una fuente instintiva conectada a la vida Fue así como nosotras pensamos en que el retorno de la hembra lunar Tenía sentido de volver a traer el instinto humano Por lo tanto no llamamos a la mujer sino que llamamos a la hembra Por eso trabajamos desde la danza buscando el instinto de la hembra lunar El retorno de la hembra lunar Siento que cobro significado y mi historia cobra significado dentro de la matriz Que creamos todas Hemos tenido la suerte de ser guiadas por dos magas brujas Que nos han llevado de viaje a esa otra galaxia Y a través de nosotras nos han habitado cientos de hembras Y me siento penetrada en todos los sentidos Y fundida y conectada y profundamente agradecida Nuestra propuesta vivencial que busca volver a conectar efectivamente todas estas dimensiones del ser Nos invita a navegar en esa memoria antigua que se despierta a través de nuestra historia A través de nuestro linaje y también a través de nuestro presente Para volver a hilvanar todo lo que somos Y por eso de alguna forma traemos las fases lunares Que para nosotros tienen que ver con las etapas vitales de la hembra Que es la luna creciente con la niña La luna menguante con ya la mujer Luego la luna llena con la madre Finalmente la luna oscura que trae la sabiduría de las abuelas Entonces es un trabajo profundo que sucede efectivamente desde este movimiento corpóreo Que nos regala la viudanza y que nos invita a despertar los potenciales humanos Desde la vinculación con la comunidad de hembras El trabajo también que hacemos desde los rituales Que son rituales ancestrales de tradiciones nativoamericanas Y finalmente el trabajo que hacemos con las constelaciones familiares Para volver a despertar también ese campo grupal Siento que fue un taller donde se manifiesta todo mi ser Me voy con un profundo sentimiento de amorosidad Desde lo femenino, desde el estar con mujeres Para mí esta experiencia fue un gran regalo Para reencontrarme, para reconocerme en este momento de mi vida Y a la vez también reencontrarme con esa sabiduría que viene de mi linaje Esa fuerza, esa intuición que como hembras portamos Y que nos permite también iluminar como la luna en nuestras vidas Y en nuestros proyectos también Bueno, esto para mí fue un increíble viaje muy sutil Pasando por la línea ancestral Y bailando con la simbología de las cuatro lunas Y poder vivirlas quizás con pena Pero no desde el dolor Desde la sabiduría hasta la contención Lo importante que es De quién soy yo hoy Y qué puedo dar a los que vienen detrás de mí Hemos estado recorriendo Chile El norte con su desierto El centro con sus montañas Y el sur con la belleza de estos bosques Y tenemos el deseo de seguir reuniéndonos entre hembras Para continuar este viaje de un mundo Así que las dejamos invitadas a ser parte de esta travesía En que las mujeres también caminan para llegar a reunirse juntos Los esperamos